Hoy les voy a enseñar una ensalada de zanahoria, que además de ser la más deliciosa que has comido, es súper fácil de hacer, así que haga clic en el botón me gusta y comente aquí abajo. Me encanta la ensalada. Para esta receta usaremos 4 zanahorias medianas. Comenzaremos quitando los extremos de la zanahoria y luego pelando. Ahora cortemos estas zanahorias en 3 trozos iguales. Los ingredientes y cómo hacerlos se describirán aquí abajo en los comentarios paso a paso. A continuación cortaremos estas piezas en 3 tiras iguales. Si algunas piezas no se pueden cortar en 3 tiras, córtalas por la mitad. Ahora cortemos estas tiras en palillos. No las cortemos demasiado delgadas o demasiado gruesas. En un refractario voy a cocinar al vapor mis zanahorias. Si no tienes este tipo de refractario, puedes cocinar en una sartén con agua, colocando las zanahorias en el colador de pasta. Ahora solo tapa y deja cocer hasta que esté al dente, aproximadamente de 10 a 20 minutos. Así que vigílelo y no cocine demasiado. Mientras cocinamos, tomaremos una cebolla pequeña y la cortaremos por la mitad. Luego cortaremos en tiras. Si lo has visto hasta ahora es señal de que estás disfrutando nuestra receta. Entonces haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. No te costará nada, pero para nosotros marcará la diferencia y nos ayudará mucho. Pasemos esta cebolla cortada al bol grande. Agreguemos media taza de té de vinagre de manzana y media taza de té de aceite de maíz. Luego agreguemos 3 dientes de ajo machacados. Agreguemos una pizca de pimienta negra y para terminar, una cucharada de sal. Ahora solo mezcla muy bien. Comenta aquí la ciudad donde estás mirando. Quiero enviarte un gran abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Reserva a un lado y veamos si nuestra zanahoria está lista. A ver si está lista. Tomarás un trozo y la probarás. Si está firme y cocida, este es el punto ideal que queremos. Puedes apagar el fuego. Pasa las zanahorias aún calientes al bol que reservamos hace un momento. Ahora solo mezcla muy bien. Para el condimento, agrega nuestra zanahoria. Este es el momento para que pruebes y veas si el condimento está bueno. Si no, ponga un poco más. Es al gusto. Tape el bowl o use una película plástica para cubrir. Luego lleve al refrigerador por aproximadamente una hora o hasta que esté muy frío. Te voy a dar algunos consejos. El pimiento que se coloca en esta receta es totalmente al gusto y opcional. El vinagre y el aceite de esta receta se pueden sustituir por un aceite y vinagre de tu elección. Pero lo que usamos es mucho más saludable. Nos recomendamos que cambie el aceite por aceite de oliva. Después de haberlo dejado en la nevera, retiraremos el plástico y continuaremos la receta. Agregaremos un poco de perejil al gusto. Agregaremos cebollino. Si no quieres, no es necesario que lo agregues. Para terminar, solo mezcla muy bien esta ensalada. Después de agregar el perejil y las cebolletas, es importante que ya lo comas. Si quieres conservarlo durante varios días, es importante poner el perejil y la cebolleta solo a la hora de comer. Y nuestra receta está lista. Ahora puedes disfrutarla. De verdad espero que les haya gustado esta receta. Ahora voy a volver a los comentarios y voy a seguir respondiendo a todos los que dejaron el nombre de su ciudad. Y gracias por compartir esta receta. Hasta la próxima receta. Adiós.